Y de repente me dice, está vomitando, está vomitando y tosiendo. Y entonces en ese hotel le dije, le acabas de salvar la vida. Hablan por un satelital que traían y Andrés le habla a su mamá y Alfonso le habla a su esposa. Y le dice, estamos bien, estamos en la cumbre, pero estamos muy cansados. Y ya, esa fue la última comunicación. Pues de ahí desaparecen. Bueno, en algún momento voy a retomar las montañas y voy a retomar el río, pero pues iba pateando, ¿no? Y ahora resulta que ya no voy a poder nunca. Eso te hace que entres en un modo de introspección súper poderoso. O sea, yo creo que no hay una meditación más profunda que cuando te estás preparando para hacer un buceo a pulmón largo, ¿no? Yo no creo tanto en el poder de la disciplina. O sea, la fuerza de voluntad es finita. Detrás del miedo está el crecimiento, siempre. En el momento en que tú rompes un miedo, creces, siempre, por el que sea. Todo el mundo nos dice, ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Y yo más bien me cuestiono, ¿qué hijos le vamos a dejar al planeta? Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Mi invitado de hoy es Valdemar Franco. Lo puedes encontrar en Instagram como arroba Valdemar con W, Valdemar, Valdemar Franco. Valdemar es un aventurero internacional, fundador y presidente de la cadena de hoteles Rodavento. También es cofundador de la empresa de expediciones WISE y creador de The Wild Flow Method. Tras titularse como arquitecto, Valdemar fundó la primera empresa de turismo de aventura en México, Río y Montaña. A los 18 años estudió buceo avanzado en Francia, certificándose como buzo tres estrellas avalado por la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas. Y a los 52 se certificó como buzo de apnea nivel 4 por la AIDA, con un récord nada más y nada menos de apnea estática de 5 minutos 18 segundos. En su amplia carrera como explorador, ha realizado múltiples ascensos alpinos y descensos en esquí fuera de pista alrededor del mundo. Y además tiene cerca de 100 días de esquí en helicóptero en su historia. Es un kayakista experimentado con primeros descensos en más de 30 ríos en México y ha remado algunos de los ríos más demandantes del mundo, además de haber participado en rallies de motocicleta por miles y miles de kilómetros. Hoy, Valdemar y yo hablamos de la muerte, de desbloquear miedos para florecer, de ser salvaje, de la diferencia entre rituales y rutinas y de vivir una vida de aventura. Te dejo con esta muy inspiradora entrevista con Valdemar Franco. Pues May, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Yo también estoy feliz de que estés aquí. La verdad es que llevo mucho tiempo platicando con Silvia de ti, de lo que estás haciendo. Hace poco tuve chance de pasar un fin de semana en Hotel Rodavento con mis hijos y bueno, una experiencia padrísima. Me hace entender mucho más el scope de todo lo que has construido a lo largo de tu vida. Pero me gustaría empezar con algo que me llamó mucho la atención y es, ¿por qué no me cuentas de aquella vez que salvaste la vida de un niño por teléfono? Ah, esa es una buena historia que nunca me la han preguntado, ¿eh? No fue un niño, fue un joven, digamos. Pero yo estaba en Valle Bravo, yo vivía en Valle Bravo y fui a dejar a mi hija a la escuela y estaba afuerita de la escuela y de repente entra una llamada en mi teléfono de una amiga conocida de ahí de Valle y me dice, estaba llorando así, pero, ¡ay, Valdemar, Valdemar, por favor, ayúdame! Yo, ¿qué pasó, qué pasó? Me dice, es que una persona se acaba de caer al agua en un laguito que estamos construyendo, como ahí en mi casa, de los que tienen liner y no saben nadar y estaba, o sea, lo sacaron, estoy recordando, lo sacaron, pero estaba ahogado. Y así me empezó a decir, por favor, ayúdame. Yo en mi mente dije, qué raro que me hable a mí así de entrada, ¿no? Como que por alguna razón hice clic, traía en la mente súper claro cuál es el proceso de dar RCP y le dije, a ver, escúchame y haz exactamente lo que te digo. Y le dije, ábrele la boca, o sea, ponlo boca arriba, ábrele la boca, levanta el mentón, haz unas insuflaciones y lo empezó a hacer, diciéndome, ya lo hice, ya lo hice, síguelo haciendo. Yo súper calmado, no sé por qué estaba súper zen, porque todo esto fue en segundos, ¿no? Y de repente me dice, así como asustadísima, me dice, está vomitando, está vomitando y tosiendo. Y entonces en ese momento le dije, le acabas de salvar la vida, le acabas de salvar la vida, tranquila, ya, ya respiró y respiró. Y este, bueno, se me pone chinita la piel, ¿eh? Porque, porque fue, te lo juro que la llamada duró 30 segundos. Yo estaba en mi coche esperando a mi hija. Y fue, te voy a decir una cosa, fue súper poderoso para mí porque hacía varios años antes, cuando yo estaba iniciando Río en Montaña Expediciones y estaba de guía, sucedió que estábamos todos los guías ahí en Veracruz, los guías de río, y teníamos muchos cursos de rescate en agua y demás. Entonces, llegó una persona del pueblo gritando, por favor, ayúdenos, porque un niño se acaba de caer al río. Y entonces fuimos varios y estuvimos buscando en el río. Era un niño del pueblo, ¿no? Que, pues parece ser que estaba jugando, echando clavados y se había caído al río. Y, bueno, lo encontramos, lo sacamos y estuvimos tratando de, o sea, le dimos RRSP, yo le di bastante y pues nunca, no, no, no reaccionó. Es como que eso me lo quedé muy fuerte. Y cuando sucedió esto, como que dije, y esa vida que no pude salvar aquí, ya la salvé acá. Y no tuviste miedo. En el momento que te hacen la llamada, ¿no te vinieron así como, ya sabes, flashbacks de escenas de Vietnam, de aquella vez que no lo habías podido lograr? Y tal vez mucha gente se hubiera preferido no meter en el tema, ¿no? Como que ni lo pensé. O sea, de alguna manera, ahora que lo pienso, siento que fue como un privilegio. O sea, en el momento que escuché la llamada y escuché la desesperación de esta chava, sí dije, hijo, esto es un privilegio. O sea, que yo tenga la oportunidad de estar aquí en este momento tratando de hacer esto. Entonces, como que, y a veces ese estado de flow que sucede a veces, que es bien difícil, no sé por qué entré así, tac, como que me desconecté de todo lo que estaba haciendo y estaba yo presente con ella, ¿no? O sea, literalmente estaba yo ahí viendo cómo el cuate estaba sin respirar y le estaba levantando esto y le estaba dando respiración y de repente todavía tengo la imagen supongo de cómo se empezó a vomitar agua, ¿no? Eso me dijo ella. Y en ese momento le dije, ya le acabas de salvar la vida. ¿Alguna vez conociste a esta persona? No, caray. No. Y fíjate que me duele porque quedé conmigo mismo y con ella de conocerla y nunca lo hice. Y a veces cosas que no sé por qué. ¿Hace cuánto fue eso? Como 12 años, yo creo. ¿Y es la última vez que has tenido una situación en la que puedes salvar la vida a alguien? A ese grado sí. O sea, sí he tenido otros momentos en donde tengo que reaccionar rápido y fuerte y bien, pero a ese grado sí. Qué bueno que me preguntas eso porque nunca me lo habían preguntado y sí es así. Es una historia, la verdad, que me marcó mucho y que, te digo, curiosamente lo siento como un privilegio que me tocó a mí. La verdad es que sí. Yo creo que es suerte que te haya tocado a ti porque eres una persona preparada para eso. A ver, como papás, creo que todos deberíamos de hacer cursos de RCP y de primeros auxilios. Y yo creo que, es más, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que hice uno, ¿no? Y me pasa que de repente veo cosas en internet que me hacen sentir tan mal, me hacen sentir culpa por no estar yo preparado para reaccionar a una situación así. Pero aún así no he tomado acción. Y creo que parte del tema de lo que vamos a hablar hoy es tomar acción para que todas estas cosas que tenemos en la cabeza, que queremos hacer, a veces para prepararnos, a veces para simplemente vivir la vida que queremos. No se queden en simples ideas. Me gustaría, antes de entrar a cómo te vuelves este hombre internacional de aventura, a que me cuentes del viaje que acabas de hacer. Vienes regresando de Islandia. De Islandia, sí. Cuéntame por qué fuiste a Islandia y qué hiciste ahí. Fui a Islandia, realmente fui por segunda vez al mismo lugar. Que son, es el noroeste de Islandia, que se llaman West Fjords. Y es una zona que, sí, es como un peine de fiordos. Y yo siempre he estado muy metido y me gustan mucho las montañas. Y sobre todo, me gusta mucho escalar montañas para esquiarlas. Más que el alpinismo de altísimo nivel, me gusta mucho la combinación de escalar y esquiar montañas. Entonces, esa zona de Islandia es particularmente especial porque, porque tu campamento base, por decirlo así, es un velerito, un velero chiquito. Y ese velero se mete en los fjords y desde ahí es un equipo bien chiquito, éramos seis. Te subes los esquís y todo en una Zodiac, te bajas a la playa y en la playa te los pones y empiezas a subir con skins, con pieles. Y es una zona gigantesca en donde realmente no hay nadie. O sea, nadie se mete ahí más que para hacer esto y realmente éramos un solo velero. O sea, no hay como viajes comerciales, medio que con, necesitas conocer a la persona que es el dueño del velero, que cuando se anima hace el viaje y la temporada es bien cortita. Entonces, fui y es un desconectón increíble porque te echas ocho días conviviendo en este barquito que no tiene nada de lujoso. es un barco, en este caso era un barco pesquero, ex pesquero, ahora convertido en barquito más como de para llevar expediciones. Y pues el capitán es un islandés que no hablaba nada de inglés, personaje increíble. Entonces, te metes en esta cultura de ellos, del arco. Digo, Islandia está bien cerquita del círculo polar ártico. Entonces, las personas que viven ahí, pues sí tienen una onda como de vikingos y como de exploradores, pero de muchas generaciones. O sea, no, es bien interesante esa parte de Islandia. Entonces, fui y pues estuve esquiando y escalando todo el día. O sea, son varios ascensos. Mira, el día es larguísimo porque ya es primavera, entonces se hace oscuro a las 12 de la noche y amanece a las 4 de la mañana. Y un poquito tú la juegas dependiendo de cómo esté la temperatura y cómo le está pegando el sol a las pendientes para que la nieve esté buena. Entonces, realmente tú tienes todo el día para divertirte y es muy, ¿cómo te puedo decir? Como muy alivianado en el sentido que no hay horarios muy estrictos porque tú dices, bueno, esta cara que queremos hacer aquí y aparte decides lo que vas a hacer con el guía, con el cuate que iba al momento. O sea, dices, bueno, vamos a esta zona. Cuando lleguemos ahí, esta cara se ve bien, esta no nos gusta tanto porque hay alguna actividad, por ejemplo, de avalancha y entonces te subes acá y pues la esquías y te gustó y te vuelves a subir y la esquías hasta que dices, ya, se acabó el día y te vas, ¿no? Bueno, todavía en la, al bajar a la playa, que no es playa, de piedritas, te pones a recolectar mejillones en una cubeta y en la noche los haces en un caldo ahí con, delicioso, como muls, marinier, pero recién sacados. Increíble. Acabo de ver una, no sé si es en Netflix que lo vi, un documental justo de tres personas que se van a hacer esto en Alaska, hacer el primer descenso de una montaña en Alaska y tienes que esperar a que las condiciones te dejen bajarte del barquito y después pasan, creo que son 48 horas, tienen que dormir a la mitad del camino porque eran creo que siete millas o no sé cuántas millas eran esquiando con los skins para después subir, esperar a que las condiciones fueran correctas porque había, creo que 250 avalanchas ese mismo día para subir a esta cara y poderla bajar y ya se regresaba, ¿no? O sea, fue una expedición creo que de semana solo para un descenso. Sí. Sí, cuando tienes un objetivo en la mente así muy especial, en este caso lo padre de Islandia es que puedes esquiar muchísimas caras en esa zona en particular, entonces no tienes que estar como esperando este momento de clima especial que sucede por ejemplo en Alaska. hace que siete años yo tenía el objetivo de esquiar el Polar Star Culoar se llama Polar Star Culoar y está en el círculo polar ártico muy al norte de Canadá y y organizé toda la expedición y ese sí era un objetivo que es este colador súper empinado que salen los libros y que es tienes one shot ¿no? me rompí la rodilla y no pude ir tuve que cancelar todo pero era un poco así porque íbamos a llegar a un pueblillo ya no me acuerdo el nombre del norte de Canadá y de ahí nos echábamos dos días en snowmobiles recorriendo unas planicies hasta llegar a donde está la cara de esta montaña y y ahí hacemos campamento base empiezas a calentar y después esquías no lo pude hacer o sea que ¿cómo te preparas para uno de estos viajes? sé que has hecho 100 días de heli yo el año que entra tengo dos objetivos me voy a Jackson Hole a hacer el Corvettes el culoar ámbale quiero vamos a ver si me asomo para abajo y me atrevo y vamos a hacer 10 días de heli en Canadá ¿cómo te preparas tú para un viaje de estos? he cambiado mucho mi dinámica de cómo prepararme o sea y entrando a ese tema pero durante muchos años de mi vida fui como muy enfocado en decir esta es mi meta por ejemplo escalar una montaña entonces empiezo a ponerme el chip de voy a escalar 6, 8 meses antes y empiezo pues a salir a hacer trekking largos a hacer trekking con peso en la en la espalda bueno cuando la última vez que fui a Islandia estaba yo viviendo en Valle y y literalmente me llevaba mis botas de esquiar con shorts una mochila con libros adentro y mis bastones replicando un poquito primero para que las botas no me lastimaran entonces le meto muchas horas antes para que no me lastimen y segundo pues replicando un poco la posición y el peso y todo pues parecía loco ¿no? con botas de esquiar ahí en medio cerro y no las destruiste son unas botas especiales las de las que usas para para hacer esquí de montaña tienen suela o sea si tienen suela como de bota de hiking o de bota escalada entonces es una mezcla entre una bota de esquiar y una bota de escalada les puedes poner crampones y puedes caminar con ellas entonces son botas como súper versátiles entonces no las destruyes pero si pareces loco ¿no? entonces lo que hago es empiezo con mucha anticipación o sea trato de replicar lo que voy a hacer y si me meto mucho a pues hacer como aeróbico lógicamente con una técnica que he encontrado que quiero que me cuentes a detalle más adelante no sé si quieres que nos metamos a eso ya vamos a dejarlo para después porque si quiero meterme duro y que la gente tenga contexto de cómo llegas a eso sí pero lo que sí te digo es que cuando tengo una expedición grande si empiezo unos 6-8 meses antes a pensar y a adaptar mi cuerpo a lo que va a suceder en 8 meses y en paralelo ¿para cuántas expediciones te estás preparando normalmente o haces una al año? una importante al año y después cositas que salen pero normalmente para las cositas que salen tengo el nivel físico como para echármelas así de palomazo ¿no? si no si necesito como enfocarme más ¿tú te interesaste en el mundo de aventura y el outdoors desde que eras muy chiquito ¿no? y cuentas cómo cuando terminas la carrera le cuentas a tu papá que te quieres dedicar a esto full time que quieres hacer de tu vida profesional una vida de aventura y tu papá tiene una reacción que a mí me llamó mucho la atención que te dice déjame pensarlo sí cuéntame cómo fueron esos momentos y qué aprendiste tú de esa reacción de tu papá para mí ha sido muy importante ese mensaje que me dio después de que se dio ese momento de pensarlo como que yo vengo de una de una familia empresaria de tradición de tres generaciones o sea yo soy la tercera generación la empresa cumplió cien años o sea es una es una como familia de alguna manera tradicional y con una metodología de trabajo muy industrial de ingenieros y muy industrial entonces yo fui el primero que decidió estudiar arquitectura y durante la carrera y desde antes bueno con mi papá salía yo mucho al mar mi papá siempre fue así como gente de mar entonces íbamos a Cozumel desde que Cozumel era otra cosa padrísimo y aprendí a bucear a pulmón y a arponear bien chavito a los ocho años 10 años yo sacaba mis pargos y mi papá me hacía lo saca lo matas pero te lo comes entonces sabía filetearlo sacarles las tripas todo el rollo y como que toda esa vivencia se me quedó súper grabada entonces siento que cuando cuando llega el momento yo siempre digo que durante la carrera y la prepa como que traía dos vidas malabareándolas o sea una es la de los cuates y la de la carrera y la novia y como que la vida tradicional por decir aquí y después tenía esta como visión de que yo quería ser yo quería romper el molde yo quería ser un aventurero yo quería ser un explorador y no quería vivir dentro de una oficina pero no encontraba con quién como que entonces le buscaba por todos lados y de repente encontré al que fue mi socio Alfonso de la Parra y que viene una larga historia pero ahí es cuando me acerco a mi papá cuando acabé la carrera le digo pa pues ya ya acabé la carrera me gusta mucho la arquitectura pero hoy lo que me llama es quiero ser guía de aventura y me dijo bueno pues así como que se quedó así medio sorprendido me dijo déjame pensar y regresa y me dice mira en la vida hay que hacer lo que a uno le gusta pero lo que sí te pido es que no no estés jugando o sea como que si te vas por algo sé la mejor versión de ti mismo que pueda ser o sea no no estés como hoy quiero ser aventurero y mañana chef y pasado mañana este financiero clávate en serio y busca ese camino y a ver hasta dónde te lleva y para mí eso me dio como mucha paz como que siento que esas rupturas a veces con los papás cuando cuando les dices yo no voy a hacer lo que tú esperabas de alguna manera yo quiero tengo mi camino si no te dan como un un abrazo no un espaldarazo yo creo que cargas mucho a veces es bien difícil y en ese caso mi papá sí me lo dio y me dijo yo yo te voy a apoyar con lo que pueda pero pero es tu camino o sea tú hazlo y en ese momento construyes lo que fue la primera empresa de aventura río y montaña que yo me acuerdo por ahí en 2000 no sé si 2003 trabajaba yo en mi primera chamba en sabritas y era yo ya sabes el becario analista financiero no sé qué y de integración anual nos llevaron a río y montaña a veracruz a los rápidos no he regresado y es algo que tengo ganas de hacer y construyes esta empresa junto con poncho y la operan 13 años cómo se dan esos 13 años cómo piensas en el negocio porque bueno pasas de tener veintitantos ya treinta y tantos cuéntame un poquito cómo viviste esa época de río y montaña mira al principio digo a mí me pasó que al principio era un era un sueño ¿no? porque pues era llevar gente nuestros clientes que eran pocos pero muy buenos porque era gente que realmente quería salir y conocer México hoy está súper de moda en ese tiempo no era así ¿no? el ir a acampar era no no ibas entonces nos dio oportunidad a mí me dio oportunidad y Alfonso también de conocer unas partes de México bien especiales en zonas de Oaxaca es que cuando te metes a los ríos siempre encuentras lugares muy especiales que normalmente nadie conoce a menos que vayas en el río eso es muy muy enriquecedor digamos de remar pero al principio pues fue una época increíble de descubrimiento de exploración de de aprender o sea yo también cuando empecé pues no sabía digo nomás porque tenía pantalones y este y no me rajaba y y hacía cosas pero pero realmente yo aprendí súper autodidacta tanto a remar como a pues como a escalar y como a liderar viajes y demás fui aprendiendo con errores entonces fue una etapa padrísima súper fuerte sobre todo yo la recuerdo te digo la palabra fuerte porque a fin de cuentas yo era el responsable a los 26 años pues de estar llevando un grupo de personas a lugares que tenían riesgo con mis herramientas que tenía en ese tiempo que hoy hoy me doy cuenta que eran bastante pobres pero bueno con mucho corazón entonces siempre traía una presión este fuerte parece que yo estaba jugando y desde o sea cuando la gente los ve de fuera y dicen no manches que increíble sí pero yo cargaba un elefante encima todo el tiempo desde chavo entonces de chavo aunque no pareciera era yo bastante estresado y enojón por eso porque traía mucha presión yo sabía que si que si yo cometía un error en una expedición se podía morir alguien o podíamos tener un problema así complicado de salir entonces no fue a lo loco o sea no no era completamente irresponsable yo era muy responsable y por eso cargaba mucho ¿cómo manejabas esa presión? te puedo decir que en ese tiempo no hoy soy mucho más conectado que antes yo creo que lo conectado que estoy hoy es el resultado de todo eso que viví sin duda me conectaba a las actividades que hacía o sea cuando remaba o cuando escalaba y eso pues tienes que estar así súper conectado con tu cuerpo y súper conectado con la situación porque si no pues puede pasar algo pero yo creo que la manejaba por por así porque no había de otra porque no había de otra y por tesonero y por decir esto es esto es así lo voy a sacar adelante pero en este en este tiempo la vida te pone una prueba difícil porque llevan 13 años operando río montaña y Alfonso se va a una expedición a la que estabas invitado tú de la cual no regresa sí cuéntame ese momento pues ese momento fue bien difícil digo río montaña llegó un momento en donde era bien exitoso la verdad o sea era bien conocido y y era un un lugar increíble para trabajar porque yo eventualmente pues fui jalando a mis cuates a que a que también fueran guías y entonces también tomaron los cursos y al rato éramos nuestro o sea un grupo de cuates haciendo expediciones increíbles liderando expediciones increíbles en diferentes partes del mundo inclusive en Nepal y en Chile y así entonces estábamos en la grande en ese sentido y de repente Alfonso dice pues yo yo Alfonso fue un gran alpinista fue poco conocido de estas personas como muy que no le gustaba el glamour ni mucho menos era un ente súper interesante era alpinista y y también había estudiado composición clásica en Nueva York de música entonces como que por dentro siempre estaba pensando como en música y como combinaba la música con la aventura una persona era muy interesante y entonces de repente dice yo después de haber hecho muchas cosas pero como que siempre se había quedado con ganas de la gran expedición o sea de la gran era bien fuerte físicamente y también mentalmente como que todo le quedaba chico ya había subido el Everest ya había subido el Everest fue el tercer mexicano en subir el Everest y lógicamente cuando no había empresas o sea digo organizar su grupo y pues cada quien se rasca no hay guías vamos era alpinismo real y regresa había escalado mucho vivió en Nueva York escaló mucho en esa zona y había escalado en Europa bastante y dijo yo quiero hacer algo muy fuerte antes de colgar los tenis porque así lo dijo y entonces se organiza con otro cuate Andrés Delgado que era también un gran alpinista mexicano y a mí me invitan en ese momento yo digo yo no estoy ni tengo el nivel y aparte estaban haciendo mi hija y como que estoy en otro estaba iniciando Rodavento entonces estaba muy metido en el proyecto de Rodavento dije no es muy momento para echarme este commitment así compromiso y entonces ellos se ponen a entrenar se van a Francia en invierno se echan unas rutas fuertísimas en Chamonix regresan y bueno deciden irse a esta montaña que se llama el Changabang que está al norte de la India frontera con Pakistán en una zona bien difícil de llegar pocos alpinistas van o sea no es una zona común y es una zona como relatante sagrada o sea hay muchas montañas sagradas ahí que tienes que pedir un permiso para poder entrar a ese valle entonces todo fue un pues un viaje de planeación muy especial ¿por qué ir ahí? yo creo que los dos porque es una montaña rarísima creo que tiene si no mal recuerdo seis o siete ascensos en la historia o sea bien poquitos y y es ultra difícil ultra remota no sé no sé por qué escogieron la verdad de esa como que Andrés había escalado cosas fuertísimas y también como que se querían graduar ¿no? era como una especie de reto personal brutal y y se van no creas que también sin hacer gran fanfarria ni nada y llegan a la cumbre y eso se sabe porque había un grupo de polacos me parece alpinistas en el campamento base que estaban esperando escalar y los ven con binoculares en la cumbre ellos querían escalar la pared es una pared bastante vertical de hielo y roca la querían escalar creo que en seis días terminan echándose diez días en la pared salen muertos o sea muertos de de cansanción no muertos literal hablan por un satelital que traían y Andrés le habla a su mamá y Alfonso le habla a su esposa y le dice estamos bien estamos en la cumbre pero estamos muy cansados y ya esa fue la última comunicación y pues de ahí desaparecen entonces para mí yo como que cuando se fue Alfonso a la expedición me quedé con una sensación rara la verdad yo sabía que se había ido a una montaña sumamente difícil pero sumamente difícil y que pues o sea si hay una probabilidad de no regresar y traía eso yo me acuerdo que yo me fui a remar un río en Veracruz bastante fuerte la parte muy alta del filo bobos y yo venía como súper sacalipunta ese viaje entonces estaba remando líneas muy difíciles como que traía esta como ansia de hacer de probar me acuerdo que me metí un rápido difícil me volteé me pegué en la cabeza me dolió el cuello y después de necio dije voy otra vez y así me dio necedades bueno regreso a mi a la casa después de ese viaje estuvo muy intenso y llega la llamada quiero pausar antes de la llamada dale dices me estoy empujando a hacer cosas difíciles si concientizas que es un viaje del que podrías no regresar lo concientizas en real o sea o lo ves como una ay si esto tal vez no regreso pero es una posibilidad tan remota que ni siquiera se hace palpable como es la mentalidad de un aventurero en ese sentido es una buena pregunta si es difícil realmente estar consciente de que no puedes regresar que puedes no regresar o sea yo creo que si si lo piensas por lo menos yo si lo pienso pero no poco lo que dices no no te la crees no te la crees si no te la crees si es bueno si se ha muerto gente pero yo no pero yo no yo no voy a hacer ese yo no me la creo así o sea nunca he ido a una expedición diciendo cole igual y me muero claro cuando estoy ahí haciendo ciertas cosas y digo ay wey digo yo no he hecho grandes o sea cosas súper difíciles en las montañas he hecho algunas pero no no considero que estoy en en la punta si me he metido a lugares difíciles si he tomado tenido que tomar decisiones difíciles sobre todo escalando y esquiando que tienes mucho riesgo de avalancha ahí si he estado como sorteando cosas en las que si hay mucho riesgo pero en el río si en el río si hice cosas fuertes remando rápidos ¿crees que hay menos riesgo en el río que en la montaña? no yo creo que es similar y creo que hay también muchos accidentes en el río cuando le empujas como todo yo creo que en la montaña cuando lo haces tranquilo y como muy bien pensado y no estás queriendo jalarle la cola al tigre si está bien en el río es igual o sea en el río la verdad es que si no estás empujándole es bastante seguro si pasan cosas raras de repente pero no no es lo común pero bueno o sea te pasa yo por lo menos mi personalidad es esa o sea yo dejé de remar porque me asusté de lo que estaba haciendo o sea literal yo bueno ya había muerto Poncho yo seguí remando pero cuando cuando muere Poncho yo me quedé como un poco con enojo a ver regresemos a la llamada entonces me llega la llamada de la mamá de Andrés yo estaba en mi oficina te digo recién llegado este viaje de remar y la mamá de Andrés me dice Valdemar llorando Andrés no ha llegado al campo base no han regresado llevan cuatro o cinco días de retraso es muy raro que Andrés no hable o no llegue no me suena bien y en ese momento yo dije y a mí tampoco y ese mismo día logré tomar un vuelo a Nueva Delhi o sea sacamos la visa a través de un conocido nos ayudaron en la embajada y demás sacamos la visa me fui a a Nueva Delhi y con el hermano de Andrés los dos y en Delhi nos recogió una persona en la embajada mexicana y nos llevó hasta este pueblito chiquitito en las montañas que se llaman Yosimat que es una base militar de la India y ahí nos quedamos en un en un hotel por decirle hotel horripilante parecía un calabozo pero bueno pues con con la idea de buscarlos y el gobierno mexicano a través de la embajada hizo súper buena labor y entonces el gobierno de la India nos dejó volar o sea hacer una unos vuelos en helicópteros militares de la India de la base militar entonces fuimos Santiago y yo el Santiago es el hermano de Andrés y y pues estuvimos volando con los militares en estos en estos este helicópteros chiquitos de burbujita que le llaman lama en las montañas estaba lejísimo o sea de Yosimat a la montaña bueno ellos echaron creo que cuatro días caminando en helicóptero pues te echabas un buen vuelo y y estuvimos volando todas las caras todo lo que yo me imaginaba que pudieran haber hecho al llegar a la cumbre o sea cualquier eh oportunidad de de bajar la la sobrevolamos y pues nunca vi nada nada se me salían los ojos tratando de ver cosas vimos unas huellas yo vi unas huellas y le dije al al piloto ahí están unas huellas y me dijo no esas huellas son de no sé qué animal algún animal no vimos ni una cuerda nada lo único que vimos es las tiendas de campaña que estaban en el campamento base que habían dejado con algo de equipo porque los porteadores que eran tres chavos que les ayudaban como te digo estas expediciones son otro rollo nada de lo que ves ahora en el Everston son colas y colas y tanques de oxígeno eso no existe o sea ahí eran tres chavos que les ayudaron a cargar hasta el campamento base Andrés y Poncho that's it y entonces los porteadores se regresaron corriendo hasta Yosimad a avisar que no habían bajado entonces la tienda de campaña estaba solita el helicóptero aterrizó y adentro yo agarré unas cuerdas la cámara de fotos y algunas cosillas que habían dejado y pues me las regresé y ahí todavía tengo las fotos que se tomaron antes de escalar y así fue yo me eché ahí tres semanas buscando entre volando en helicóptero organizando una búsqueda por tierra tratando de negociar con los militares de la India que nos trataron increíblemente bien y con una ahora sí que hablábamos hace rato de la paz estos cuates militares de la India tienen paz yo me sentaba enfrente de este militar de alto rango con su turbante enorme así en su escritorio y el cuate te lo juro que sí parecía como una como una deidad ¿me entiendes? una paz y me decía tú tranquilo me hablaba de la muerte con una paz me decía si están muertos están muertos en un lugar que para nosotros es sagrado estaban haciendo lo que querían entonces como que este hombre me estaba a mí coachando sobre la muerte sí muy fuerte bueno fue una experiencia increíble perdón la interrupción pero para mí igual yo digo lógicamente dentro del me dolió horrible la muerte de mi amigo horrible ¿no? mi amigo mi hermano de cordada mi hermano de mi compadre de de ilusiones y de viajes y de expediciones ¿no? pero pero por otro lado su muerte me dio a mí también la oportunidad de ir a vivir un viaje que nunca hubiera vivido y que y que no creo que se oiga como egoísta ni mucho menos ¿no? en fue como un regalo como te puedo decir el poder estar en ese sitio con esas personas viviendo esa búsqueda en un lugar tan especial que nunca hubiera ido nunca nunca hubiera conocido esas personas nunca hubiera conocido esos hombres como de tal sabiduría que viven ahí en las montañas no sucede no sé si ese fue tu sentir en ese momento me estabas diciendo que quedaste enojado que seguiste remando pero quedaste enojado muchas veces con el tiempo encontramos las bondades de las malas situaciones que vivimos y decidimos con qué historia nos quedamos que me suena un poco a lo que me estás contando ahora pero regresas enojado y que cambia en ti que cambia en tu manera de ver el riesgo la aventura tu misión de vida si cambian muchas cosas o sea si regresé como te puedo decir ya ves que cuando bueno a mí me pasó que di todo de mí en ese viaje de búsqueda todo no no toda mi energía todo lo que podía creer que sabía todas las líneas de búsqueda las di cuando regresé estaba drenado y como que borré un poquito el dolor como que dije bueno ya esto ya fue ya di todo lo que podía dar regreso y ahora chambear y como que traté de retomar río y montaña que en ese momento era mi vida completa y me empecé a encontrar como que estaba como enojado con la naturaleza o más bien con la aventura bueno primero empecé a remar más fuerte pero ya con un tema como de enojo hasta que dije ya pues me va a pagar lo mismo y entonces empecé a dejar de remar y me empecé a alejar a fin de cuentas de muchas cosas que me encantaban como que me forzaba y después iba y como que ya no las disfrutaba tanto y entonces me empecé a meter a otras cosas de negocios que varios de ellos fueron fracasos y me enfoqué durísimo a bueno me fui a vivir a Valle de Bravo o sea Alfonso cuando murió vivía en Valle yo viví en México entonces cuando él muere yo decido irme a vivir a Valle de Bravo y es cuando inauguré Rodavento y pues me clavé durísimo en ese proyecto entonces como que mi vida se convirtió en mis hijos mi esposa mi vida en Valle de Bravo súper familiar y Rodavento y el tema de la aventura aunque Río y Montaña siguió pues ya me costaba trabajo por decirlo así me costó años hacer pases con eso ya lo hice y estoy completamente en paz pero pero me costó mucho hablemos un poco de Rodavento porque te vas a vivir y dices que te metes muy duro al negocio y has hablado de que en tu familia que tiene 100 años de tradición se hace se hacen negocios con tranquilidad con paciencia y es una empresa que se ha construido a base de trabajo duro por un siglo y comentas como después de la muerte de Poncho te clavas en esto y dejas un poco la aventura a un lado adoptas una identidad de hombre de negocios y te empieza a picar esta hormiguita del si no creces te estás muriendo ¿cómo fue vivir esta experiencia y qué encontraste o qué te faltó encontrar cuando trataste de dejar una parte tan importante de ti por desarrollar otra para mí fue un reto bien bonito diseñar Rodavento cuando empecé con Rodavento retomé la arquitectura siento que retomé algo que había dejado pues como muerto ¿no? como en pausa y también algo que era importante para mi mamá y mi papá ¿no? el tema del desarrollo del negocio entonces me clavé muy duro si extraño extrañé mucho los años de aventura pero creo que viendo hacia atrás fueron por una razón y después esa razón ya la entiendo claramente ¿cuáles? o sea los años de estar medio enojado fueron y después digo ya nos clavamos en el tema siguiente de cuando me lastimé la rodilla y demás que realmente ahí fue una pues sí una transformación y una reentender quién soy súper profunda durante este periodo de rodavento me encantó crear yo digo que yo soy un creativo yo eso es lo que hago a mí se me ocurren muchísimas ideas yo no diría que soy una persona que ha hecho sus negocios viendo oportunidades de mercado ni haciendo este exceles exceles ni proformas ni o sea como que de alguna manera mis negocios han sido tratar de hacer realidad experiencias que para mí son súper significativas y tratar de compartirlas con otros o sea las cosas que para mí han sido increíbles esos viajes que en algún momento hice con mis papás a la África o a este o a diferentes lugares que me marcaron mucho dije esto yo lo quiero yo lo quiero compartir o sea yo lo quiero reproducir en México y que y que mis clientes o huéspedes vivan lo que yo viví y yo creo que por eso he sido exitoso porque soy muy honesto con lo que quiero entregarle a mi a la persona que vive rodavento los hoteles le doy lo que a mí me gustaría recibir siempre no más ni menos y creo que eso ha sido congruente y pues sí es lo que ha hecho la marca yo lo creo y este episodio de reconectarte o de reconocerte porque cambias de identidad durante el rodavento quedas en el enojo estás reinterpretando quién eres y después viviste algo mucho más profundo que es este accidente cuéntame tu accidente pues estando en Valle me dediqué muchísimo a ser padre de familia súper involucrado en la educación de mis hijos una educación pues muy atípica ¿no? en una escuela que se llama Waldorf bueno una corriente que se llama Waldorf mis hijos crecieron ahí súper relacionada con la naturaleza y con los tiempos entonces me metí mucho con mi esposa y de repente mis hijos todos esquiaban bueno esquiaban todavía pero esquiaban muy fuerte en wakeboard y competían y entonces yo estaba esquiando con ellos un día doy una maroma caigo y la rodilla se me va para atrás y se me rompe el menisco el menisco así se me hace cachitos ¿no? entonces voy al doctor y ya sabes la llamada que te dice no pues sí te lastimaste es el menisco y la verdad pues a tu edad yo tenía 50 a tu edad no es fácil repararlo y entonces voy a tratar pero a ver cómo sale a mí me cayó un balde de agua una loza de hielo porque dije pues qué pasa si después de estar enojado con lo que más me gustaba y siempre traía esta idea de bueno en algún momento voy a retomar las montañas y voy a retomar el río pero pues iba pateando ¿no? y ahora resulta que ya no voy a poder nunca ya me eché a perder la rodilla ya nunca voy a poder entonces fue pues muy duro una experiencia de mucha humildad y decir ahora el Valdemar que yo tenía etiquetado ¿no? que era yo sí puedo yo he guiado cosas muy difíciles he hecho negocios este diferentes ¿no? he roto esquemas siempre en general cuando salgo a alguna aventura soy el fuerte y ahora resulta que ya no voy a o sea entonces ahora ¿quién soy? ¿ahora quién es Valdemar Franco? es un cuate que está sentado en su escritorio ¿qué? y entonces esa pregunta me empezó a taladrar el cerebro el tema es que bueno me operé me clavé durísimo en la rehabilitación y después de un año no no quedé bien o sea no estaba bien me dolía y dije me voy a operar otra vez y entonces busqué otro doctor que me logró hacer una operación bastante delicada que es un trasplante de menisco que cuando te lo ponen necesitas cuidarlo muchísimo porque es como me decía el doctor es como imagínate que tienes un sándwich con aguacate ¿no? y el aguacate es el menisco si lo aplastas de más pues se sale tienes que darle chance durante muchos meses que que agarre entonces me la pasé en muletas tres meses lógicamente la pierna se me hizo del tamaño en mi brazo después de dos años de no no hacer gran cosa este empecé a ganar peso eh o sea estaba completamente fuera de balance horrible una sensación muy fea pero cuando estaba en la segunda operación si dije y esto parece cliché pero es verdad estaba yo en la cama del doctor del consultorio del doctor me estaba checando después de la operación y había en la pared unos posters porque el doctor es de estos bastante famosos que operan atletas y entonces había un poster de un cuate un esquiador te operaste en Bailon donde te operaste me operé en San Francisco y de un cuate que estaba esquiando volando un cliff gigante y decía muchas gracias doctor por haberme devuelto mi vida firmado en el poster y te lo juro que yo dije yo voy a ser ese güey yo voy a ser el que está ahí en el poster y desde ese momento como que me entró de decir y también otra cosa que me que me dejó muy marcado es un amigo mío americano le platiqué todo este rollo bueno él vive en San Francisco entonces él me llevaba a la operación y demás y le dije estoy asustado Tim se llama y me dijo you will come back stronger than you are y me acuerdo que me quedó super grabado eso y dije voy a regresar más fuerte de lo que estaba y me clavé durísimo a hacer la rehabilitación después vino como que la pandemia y entonces empecé a empecé a meterme a meditación empecé a retomar una parte importante de mi vida también ha sido el buceo a pulmón la apnea he hecho mucha apnea entonces empecé a retomar la apnea empecé a retomar algunos cursos de apnea más profundos entonces eso te hace que entres en un modo de introspección super poderoso yo creo que no hay una meditación más profunda por lo menos yo no la conozco que cuando te estás preparando para hacer un buceo a pulmón largo o profundo entonces como que empecé a entender que había una manera de ir cambiando tu cuerpo y tu paz interior y demás que tenía que nacer de adentro o sea no ¿me entiendes? no era agarrar un app y seguirlo tenía que suceder algo de adentro de mí que cambiara mis hábitos y cambiara la manera con la que con la que yo pues a fin de cuentas para mí ha sido muy importante en mi vida estar sano y fuerte y entonces dije ya no puedo estar sano y fuerte como antes lo hacía tengo que encontrar otra receta y pues lo encontré entonces ha sido un viaje de transformación increíble y hoy cuando tienes momentos que todos los tenemos días malos días un poco más oscuros de depresión o negativismo ¿cómo los manejas? sin duda todos los tenemos pero a través de este método que me diseñé para mí mismo me di cuenta que cuando tú creas unos hábitos unos como rituales personales que en un principio se convierten en una intención el otro día había un me llegó una cosa que leí que me encantó que dice al principio es una intención después es una práctica después es un hábito y después se convierte en lo que eres ¿no? se convierte en tu identidad en tu identidad creo que cuando tú trasciendes de una intención a que se convierte en un hábito y todo este proceso hasta que llegue a ser parte de ti tienes una herramienta enorme para salir de cualquier hueco por decirlo así yo claramente sé que cuando estoy en una etapa en donde estoy como medio tristón o preocupado o como que empiezas a ver las cosas así está muy difícil todo ese es mi salvavidas háblame del método claramente es mi salvavidas el método o sea yo yo lo armé ahora es un método pero la realidad es que salió porque yo empecé a raíz de de mi rodilla necesitaba generar mucha movilidad yo considero que aunque siempre fui fuerte me faltaba mucha movilidad o sea después de tanto remar como que los hombros los tenía súper tiesos siempre me dolían la espalda también siempre me dolía no sé si por tanto también caminar con la mochila y demás entonces siempre estaba dolorido de cosas y y empecé a a a moverme empecé a investigar toda esta cultura que se llama the movement culture que ahora bueno ya se ha hecho muy famosa con el animal flow y todas estas corrientes pero pero realmente viene desde el tai chi o viene de de muchas artes marciales se ha desarrollado profundamente con el jiu jitsu que eventualmente pues ahora es base de de los mix martial arts de los peleadores entonces como que yo de chavo me gustaban mucho los golpes entonces este hice muay thai hice varias ahí este artes marciales más más que como disciplina como para saber como escape para saber defenderme entonces como retomé por ahí y creo que una de las cosas que más me cambió fue me fui a un retiro con una persona que yo considero así uno de esos maestros pero maestros en el sentido real de la palabra es un americano que durante mucho tiempo de su vida vivió en japón ¿cómo se llama? se llama Cameron Shane vivió muchos años en japón y es cinta negra en todas las artes marciales que hay todas y después empezó a meterse como en el mundo de la yoga y del movimiento y empezó a combinar las artes marciales con con movimientos como mucho más fluidos y eso lo llevó a desarrollar toda una corriente el tema es que me fui a un retiro con él y me metí completamente a entender esta manera de moverte y entonces a mis propios rituales que yo me había empezado a hacer de lo que había yo descubierto de mis años de entrenar para la montaña o para la apnea por ejemplo pues empecé a juntar las piezas tengo piezas de cómo respirar para para la apnea y entonces eso significa cómo respirar para bajar el ritmo cardíaco o sea tú cuando vas a bucear si quieres aguantar mucho lo que necesitas es bajar el ritmo cardíaco hay una metodología de respirar para que bajes el ritmo cardíaco de manera súper consciente hay una manera fácil de explicar esta metodología sí o sea es muy fácil ¿cómo es? inhalas cinco segundos aguantas un segundo exhalas siete segundos en periodos de dos minutos y después a los dos minutos aguantas la respiración se llaman tablas duran como veinte veinticinco minutos más o menos todo el proceso entonces haces sesiones que se llaman de ventilación de dos minutos inhalas cinco segundos exhalas siete segundos aguantas la respiración la primera vez cuarenta y cinco segundos después vuelves el periodo de dos minutos de ventilación y después subes tu breath hold tu aguantada tu apnea a un minuto y después lo vas subiendo en tramos de treinta segundos hasta que llegas a dos minutos y medio por ahí tu apnea ajá la apnea y una vez que hiciste estas se llaman tablas entonces eso lo que hace es que tú empieces a adecuar a tu cuerpo y a tus pulmones a aguantar más a medida que vas avanzando el intervalo de apnea lo vas incrementando entonces al final ya cuando estás muy bien entrenando digamos para una competencia o para una inmersión profunda tus intervalos de apnea entre estos periodos de ventilación ya se van a dos minutos y medio por ahí entonces yo me metí al grado de que hace hace dos años me certifiqué en un o sea tomé el curso de certificación de una asociación que se llama AIDA que es como la asociación de de freediving más importante a nivel mundial y tiene cuatro niveles antes de los profesionales digamos entonces me certifiqué ya en el cuarto nivel en unos cenotes en Valladolid espectaculares entonces pusieran apnea en los cenotes de México es una locura pero como parte del curso haces un un ejercicio que se llama apnea estática que es aguantar la respiración en la alberca en pocas palabras me súper sorprendí porque rompí mi récord y aguanté cinco minutos dieciocho que es es mucho o sea realmente si es mucho es un proceso increíble hay gente que dice bueno cómo es posible que te puede gustar eso porque literal empiezan a pasar cosas en tu cuerpo que sientes que te vas a ahogar y hay unas el diafragma contracciones del diafragma y sientes horrible pero es un es un viaje increíble de control control mental entonces cuando empecé a sumar todos estos cosas que había aprendido también en el descenso de ríos por ejemplo tú cuando vas a hacer un rápido fuerte normalmente te paras antes del rápido a verlo y analizarlo y ya cuando te subes a tu kayak pones la falda el spray deck lo cierras y te empujas y empiezas a remar tienes que estar en un modo de flow total o sea de concentración ya no puede haber duda en ti porque el que bajes el rápido bien o mal depende de una remada o sea de una remada que se te atore ya puede ser un desenlace muy diferente entonces como que todos estos procesos que yo había vivido durante mi vida que había yo aprendido pues empecé a convertirlos en una metodología y pues me cambió la vida o sea literalmente cuando empecé a hacer esto me empecé a poner mucho más fuerte empecé a perder muchísimo peso tengo la talla de pantalones que tenía cuando estaba en la prepa como a ver esta metodología entonces que incluye incluye respiración incluye parte de ejercicios de movimiento que más incluye y como como se practica o sea es una práctica diaria que incluye todo mira yo lo que digo es tiene tanto de donde sacar yo lo que hice es ordenar y armar una cosa que se llama como el arsenal de conocimiento yo lo que hago es enseñar a las personas desde movimientos físicos muchos tienen que ver con artes marciales muchos tienen que ver con como imitar animales a respirar también una una manera que es lo que estábamos hablando al principio una manera de cómo entrenar aeróbicamente para hacer una base muy fuerte para que cuando tú quieras escalar una montaña ya tienes una base enorme ya lo lo que necesitas adicional a eso es muy específico eso no lo inventé yo o sea es una corriente pero cuando tú vas sumando todas estas y lo conviertes en unos en una serie de hábitos se vuelve bien poderoso ahora lo que todo el mundo me pregunta es bueno sí pero como lo como lo armo no una vez que aprendes cada una de estas como como disciplinas por decirlo así lo que yo he encontrado es que o sea yo siento que cualquier tipo de ejercicio o entrenamiento funciona o sea siempre hay unos mejores que otros pero es mejor que no hacer nada sin duda creo que lo que sucede es que cuando las personas se meten en un programa de TRX o ese tipo de programas el esfuerzo es tan fuerte durante un periodo que cuando terminas dices bueno ya estoy hasta medio lastimado ya no quiero saber más de esto y lo dejas y entonces regresas al mismo ciclo yo creo que la única manera de que tú hagas yo como que hablo mucho de un concepto que se llama Active Longevity en donde yo tengo 54 años si yo quiero seguir haciendo las actividades que a mí me gustan que es escalar montañas y ir en la bici irme a un viaje increíble con mis hijos seguirles el ritmo que ya está bien difícil yo tengo que seguir entrenando hasta que tenga 75 años 80 años ¿no? ¿cómo le voy a hacer para mantener eso? y yo pienso que la única manera es que o sea tu sesión de entrenamiento diaria tiene que traerte felicidad o sea ese componente creo que es súper importante yo no creo tanto en el poder de la disciplina y en el poder de la fuerza de voluntad fuerza de voluntad bendito sea Dios que ya hay alguien que me entiende sí yo creo que esa es finita o sea la fuerza de voluntad es finita ahora sí como dicen los yucatecos se gasta se gasta y y creo que cuando tú estás basando todo en disciplina y fuerza de voluntad vas a flaquear eventualmente porque un día te vas a sentir con gripa un día vas a estar triste un día vas a tener una discusión con tus hijos o con quien quieras o en el negocio te fue mal y dices no pero cuando tú logras bueno es lo que yo hice para mí que cada sesión de movimiento que haga me traiga gozo y felicidad la hago y es de un tengo que a un quiero a un quiero es más yo cambié mi léxico dije de rutina a ritual o sea yo no hago rutinas yo hago rituales y una rutina tiene una connotación de tiene que ser es diario forzoso ¿no? siempre lo mismo y un ritual pues tiene una connotación padrísima de disfrutar de aprender de entender de ti mismo de celebración de celebración exacto yo digo yo no entreno yo hago rituales y cuando hago mi ritual diario me trae es una celebración y eso es mi herramienta para ¿y cómo le enseñas esto a la gente? ¿a dónde lo aprende la gente? pues mira estoy en un proceso de armarlo estoy escribiendo un libro que ya voy a terminar que se llama The Wild Flow Method en donde estoy en el libro pues haciendo un recuento de todo esto de lo que te he platicado de manera ordenada narrando mi historia porque esto vuelvo a lo mismo yo no lo hago ni mucho menos porque veo una oportunidad en el mercado ni nada bueno creo que hay un apetito sin duda pero lo hago porque yo quiero compartir lo que lo que yo aprendí mi transformación personal y también siento que cuando tú llegas a los 50 años como hombre o sea si tú fuiste una persona que durante tu vida fuiste activo no fuiste un cuate de sillón viendo la tele toda tu vida hubo un momento de tu vida en donde hiciste cosas jugaste fute en la escuela o lo que sea ¿no? de repente empiezas a ganar peso ya te duele cuando vas al gimnasio te metes a una programa y sales todo golpeado y como que empiezas ya verás cuando llegues a esa edad pero empiezas en tu mente a decir igual y ya voy de bajada o sea igual y ya no ya nunca voy a poder tener esta sensación tan padre de estar fuerte y me refiero a no estar fuerte de decir tengo un bíceps grandote o se me ven los los cuadros o sea estar fuerte en serio fuerte que puedes hacer lo que o sea que tu cuerpo no se convierte en un obstáculo para que tu puedas hacer cosas sino en un vehículo ya me pasó te estaba contando mi accidente del brazo y a ver pude haber perdido el brazo estoy muy agradecido de tener mi brazo pero ya que lo tengo me gustaría estar al 100 y no estoy al 100 y si hay muchas cosas que dejé de hacer yo hacía crossfit bastante duro ya no puedo hacer ciertos movimientos y ya tengo dolor para hacer ciertas cosas ahora empecé con lo del maratón pero si hay momentos en los que si he sentido que ya no estoy en mi prime y me gustaría extender eso mucho de lo que vemos aquí en Cracks es como acercarnos herramientas para extender esta longevidad activa mira yo te puedo decir que después de mi periodo de estar enojado después de mi periodo de romperme la rodilla y tener dos años tristes y difíciles y de salir de eso bastante descompuesto fuera de balance de mi cuerpo y demás después llega la pandemia que de alguna manera fue un periodo pues como de descubrimiento para todos yo en la pandemia me escondí por un lado a salvar mi negocio que estuvo durísimo claramente en el negocio de la hospitalidad y por otro lado para encontrar o sea para estudiar y encontrar este camino y lo que me sucedió es que después siento que florecí o sea siento que hoy tengo mucho más poder del que tenía antes hoy puedo aguantarle el ritmo al hijo de Alfonso de Poncho de que murió que hoy es mi socio y es una máquina en las montañas una máquina puedo aguantarle el ritmo muy bien he hecho expediciones de las más ambiciosas que he hecho en mi vida las he hecho estos últimos tres años entonces como que me di cuenta que no es cierto que vas para abajo no es cierto puedes seguir y cada vez volverte más fuerte y ahora estoy como he estado pensando mucho en la palabra fortaleza strength fortaleza porque creo que la fortaleza sobre todo en los hombres es algo que a veces no sé como que de repente dices esa persona está muy fuerte y es porque está en el remamey la palabra fortaleza es mucho más amplia que eso y la fortaleza es muy atractiva o sea tú cuando ves a alguien fuerte es atractivo fuerte físicamente o fuerte en personalidad o fuerte en lo que tú quieras es muy atractivo entonces poco como que he pensado mucho en lo de los romanos que decían y los griegos que los filósofos griegos eran grandes guerreros filósofos atletas eran como hombres muy balanceados y yo creo que a veces estamos en un entorno en donde nos clavamos uno muy fuerte a desarrollar una cosa pero descuidamos otra o sea cuánta gente conoces que es muy exitosa en negocios pero su cuerpo y su salud está completamente descuidado o su familia o su familia o su familia completamente o al revés alguien que vive para el músculo y pues lo demás es un desastre yo creo que cuando cuando hay que ver el cuerpo no como el cuerpo sino como un vehículo que te deja hacer muchas cosas y eso te da mucha fuerza y eso es lo que yo estoy viendo hoy ahora cuando hablas de fuerza a veces es muy fácil concentrarnos en la fortaleza física ¿no? sí pero en mucho de lo que tú haces y en el mundo de aventura y aventura puede ser a cualquier nivel ¿no? para unos puede ser correr un maratón para otros puede ser escalar Alaska para echarse en esquí la fortaleza es mental ¿no? y has hablado mucho del miedo de cómo tuviste experiencias en las que te enfrentaste a retos con miedo y que hay diferentes tipos de miedo miedo del que te paraliza y miedo del que te hace enfocar te háblame un poco de cómo piensas del miedo sí me encanta esa pregunta y fíjate que el miedo o sea yo cuando era joven decía a mí el miedo me hace los bandados yo yo puedo y yo soy valiente y me lo tragaba y hacía ese era mi motivador yo no tengo miedo después me di cuenta que eso no es cierto sí tenía miedo y lo lo iba ahí tratando de enmascarar tengo una frase que digo que detrás del miedo está el crecimiento siempre o sea cuando tú en el momento en que tú rompes un miedo creces siempre por el que sea o sea oye tengo miedo de hablar en público de repente lo haces y dices uff ya me abrí un mundo nuevo nivel desbloqueado claro nivel desbloqueado y ahora soy mucho más de lo que era y entonces en la medida en la que va rompiendo esos miedos que todo mundo tenemos en diferentes ámbitos yo por ejemplo no tenía miedo a muchas cosas de aventura pero sí tenía miedo a bailar en una fiesta enfrente de todos son tú y en la medida que vas bloqueando esos pues vas creciendo y vas floreciendo un ejercicio que hago hace dos no año y medio decidí irme a un viaje a Japón a andar en bicicleta en self support o sea que tú llevas todo en tu bicicleta de bike packing de Kioto a Tokio nos echamos 10 11 días pedaleando y nos echamos mil kilómetros o sea fue una andada bien larga parte de la razón por la que fui porque fui con puros desconocidos fui con un grupo de italianos uno de ellos es un cuate que arma expediciones de bici alrededor del mundo súper hardcore y un grupo de amigos de él yo no conocía a nadie y entonces como que amigos me dicen bueno pero o sea cuál es tu motivador de irte con gente desconocida a a meterte a un a un viaje muy duro de este físicamente a dormir en lugares que no son cómodos cuál es tu motivador y le dije mira yo me lo he preguntado a mí no es tanto el decir si puedo no porque soy muy cañón y si puedo eso como que ya lo dejé en paz más bien es porque quiero ponerme en situaciones en donde no estoy cómodo y quiero saber qué pasa cuando no estoy cómodo quiero saber quién soy cuando no estoy con mis cuates con mi entorno con mis cosas controladas quién es Valdemar y cuando hice ese ejercicio me encantó porque encontré más mi lugar claramente en ese viaje de repente yo tenía miedo de decir oye voy a yo nunca había andado en bicicleta continuamente arriba de 100 kilómetros diarios con una bicicleta cargada eso decía oye a ver cómo me va pero cuando estaba ahí como que fui rompiendo todos esos miedos y encontré cada vez más mi lugar y eso me pareció un ejercicio personal increíble a ver y esto lo haces arriba de 50 años qué aprendes de ti o sea dices quiero todavía entender quién es Valdemar cuando está incómodo cuando se está exigiendo que lo has hecho creo que más veces que cualquiera de los que estemos escuchando esto no lo haces de forma sistemática qué aprendiste de ti en este viaje aprendí que con bueno una de las cosas que aprendí es que me llevé mis rituales y mis hábitos del Wildflow a la bicicleta o sea me los llevé como ritual pero también literalmente me llevé un rodillo parte del ritual que hago es un rodillo de ya sabes de foam me lo llevé en la bicicleta y mira que todo estaba pero no hay espacio y llevaba mi rodillo en la bicicleta en el manubrio lo puse y dije todos los días me voy a levantar a hacer mi rodillo no importa si anduve 160 kilómetros y lo hice todos los días lo que aprendí es que tú te puedes llevar tu ser a cualquier lugar en cualquier entorno si estás en paz y no pasa nada como que le perdí el miedo a muchísimas cosas en ese viaje y mira aparte ese viaje lo hice justo antes de que mi esposa tuviera una operación muy complicada de corazón entonces fue un momento bien fuerte porque como que si lo ves de fuera pues como que no era lógico que el esposo se fuera a un viaje así no días pero sí un par de meses antes de de una operación súper trascendental en la vida de mi esposa y ahora sí que un poco en contra de presiones no de mi esposa pero en general o sea de la sociedad porque mi esposa siempre me apoyó pero fue un conflicto ¿no? estoy loco qué egoísmo hacer esto pero no regresé súper en paz y listo fue como un ejercicio para mí para estar listo y preparado para lo que venía que fue muy fuerte hay varias cosas que quiero desempacar de esto dices que te conoces cuando estás exigiéndote y tú has visto a mucha gente a lo largo de 30 años de carrera exponerse a situaciones incómodas y dices exponerse a miedos que la gente saque el cobre en estos momentos háblame de qué has visto de la qué has aprendido del humano en general a través de estas experiencias yo creo que a mí algo de lo que me gusta de la aventura es precisamente lo que dijiste creo que cuando tú estás en una situación en donde hay hambre ¿no? porque a lo mejor después de X días en la montaña o en una expedición hay que racionar la comida la gente está cansada ya estás un poco hasta el gorro de las conversaciones y te empieza a caer el mal hasta como como respira respira el de al lado ¿no? y también otra cosa que sucede cuando estás en ese entorno es que no importan los apellidos cuánto tienes quién eres todo eso después de dos días ¿ya viste Triangle of Sadness? no vela es una película que habla un poco de una situación así ah la voy a ver la voy a ver me encanta a mí ese rollo siento que la gente saca el cobre y eso le adicionas miedo una situación de miedo que te da y entonces la gente saca el cobre y ves muchas reacciones yo he visto reacciones de gente que se roba la comida en la noche literal o sea en una en un viaje y alguien dice yo no me voy a quedar sin comida de película y se meten y sacan la comida pero también he visto gente que tiene mucho miedo sobre todo en el río en el río es un entorno los rápidos me refiero claro no los rápidos de rafting de así a los que fui yo turísticos que hay en muchos lugares ¿no? eso pues es es una diversión es una montaña rusa natural no expediciones en serio es un entorno que te da miedo porque controlas poco en el agua cuando tú tú vas realmente remando y siendo el capitán te lleva la corriente y entonces si no entiendes lo que está pasando sientes que no tienes ningún control o sea que vas con la corriente y eso es una sensación horrible entonces he visto muchas personas que en ese entorno tienen un miedo pavoroso pero también he visto como cuando cuando logras hacer que esas personas entiendan lo que está pasando y empiecen a saber cómo ponerle pausa a esa sensación de me voy con la corriente hay una transformación increíble este y un crecimiento increíble yo he hecho algunos algunos como cursos retiros de de eso en donde me llevo a personas a lugares que lo sacan de su zona de confort completamente y después les doy las herramientas para que entiendan qué está pasando y lo puedan controlar y la transformación es increíble o sea increíble eso lo he hecho en en Veracruz y hemos llevado cuatro o cinco grupos a través de WISE es es un movimiento que que armé y que que armamos entre varios y que y que la idea es poner a las personas en un entorno natural que lo saque su zona de confort y después darle las herramientas para que entiendan qué está pasando y puedan decir ah ya 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 no me siento fuera de control ya me gustó cuéntame tu experiencia en el río Santo Domingo en Chiapas eh a mí me invitaron a yo estaba en ese tiempo remando bastante fuerte tenía yo treinta treinta años yo creo treinta y poquito más treinta y tres treinta y cuatro era la la etapa en la que más duro estaba remando y entonces un amigo que estaba muy involucrado con Red Bull trajo a un grupo de de kayakistas patrocinados a México al río Santo Domingo a Chiapas a filmar un programa en donde en ese tiempo no había drones entonces había helicóptero y o sea toda la parafernalia ¿no? y a mí me dijo oye vente como pues como soporte kayakista de ahí seguridad en fin entonces yo fui y el río Santo Domingo es un río bien difícil en Chiapas bien técnicamente difícil y como muy este de mucho compromiso entonces empezamos a remar y yo me empecé a pegar con ellos y y pues nos echamos los primeros rápidos y yo también me los eché y después el siguiente después unas cascadas y también me las eché y de repente me di cuenta no me eché todo había un par de dos o tres rápidos bueno cascadas gigantes que no que yo dije yo no voy nada más se las echaron dos del grupo de cinco y y decidimos eso fue en las en las cascadas de Agua Azul y en otro río y después decidimos meternos al río Santo Domingo ya sin cámaras o sea ya nada más éramos solo los kayakistas y a medio río yo claramente me di cuenta estoy fuera de mi de mi nivel o sea esto ya no ya no la estoy disfrutando y ya estoy a mi límite entonces un amigo de Costa Rica se volteó se lastimó un nudillo así se pegó una piedra y se le abrió el nudillo horrible y dijo ya no puedo remar y este y me voy a salir del río para salirse pues estás en medio cañón en Chiapas y había que trepar muchísimo por la selva para llegar a una carretera y agarrar el ride entonces yo dije sabes que yo me salgo contigo yo ya no me siento cómodo y como que en ese momento nos echamos una subida espantosa jalando los kayaks en la selva picoteados de moscos ya te imaginarás a medio camino yo dije yo ya ni quiero remar como que me enojé aventé mi kayak así de berrinche lo dejé subí hasta la carretera después me arrepentí tuve que volver a bajar agarré el kayak y lo volví a subir como niño chiquito pero pero me di cuenta que que ya me estaba dejando llevar los chavos de Red Bull pues tenían 26 años se dedicaban eso eran 100% profesionales no tenían familia nada y pues yo tenía todo mi mundo y estaba ahí tratando de aguantar con ellos y me di cuenta que tenía las herramientas o sea yo podía remar lo que estaban remando lo que pasa es que ya dije estoy a mi límite y y es ese momento en el que hablo mucho del miedo yo porque a veces cuando estás en deportes como de alto así de aventura y eso la gente dice nah el miedo ya sabes lo controlas yo creo que el miedo es un juego súper súper interesante eh y el miedo es sano el pánico es horrible o sea el pánico sí es espantoso pero el miedo es sano es el que te hace tomar decisiones con juicio ¿no? yo esa decisión pues la tomé qué bueno que la tomé después sucedió que llegué muy orgulloso con mi con mi esposa y me dijo ¿cómo te fue? y le dije no pues bien y te echaste cosas difíciles pues más o menos o sea sí estaba fuerte pero más o menos y después de tres cuatro semanas el programa salió en la tele entonces le dije a mi esposa oye vamos a ver el programa no sé qué estábamos todos viéndolo en una pantalla y bueno yo salgo echándome unas cascadas enormes y todo mi esposa se puso una enojada que me dejó de hablar un rato oye pues en qué estás pensando y hablando justo de esa era la segunda parte quería preguntar te hablas mucho de tu esposa ¿no? y no debe de ser fácil estar casada con un aventurero o sea ¿cuál es este contrato que existe tácito o explícito entre el balance de tiempo uno porque bueno si te vas un mes a esquiar con tus cuates y dejas a todo el changarro aquí abandonado pero más que de tiempo de riesgo ¿cómo se tiene esa conversación? ¿cuál es el trato que tienes? yo yo conocí a mi esposa siendo así o sea toda la vida he sido así y cuando la conocí me iba muchísimo tiempo sobre todo porque estaba guiando expediciones entonces a cada rato me iba durante bastante tiempo entonces como que siento que ella siempre nuestra relación fue de respeto en ese sentido creo que tengo la capacidad de tomar buenas decisiones creo que es una de mis fuerzas y por eso sigo aquí vivito y coleando porque creo que tengo la capacidad de decir no cuando realmente siento que hay un riesgo de más incluso a pesar de la presión social incluso a pesar de la presión social y este ejemplo que te acabo de contar del río no fue así pero bueno de todo aprendes lógicamente y eso fue una lección bien importante de mi vida y nunca dejé nunca he dejado llevarme de más después de ese momento y cómo le haces cuando en entornos y sobre todo pensando también en que tus hijos tal vez están en entornos en que igual y no tiene que ver con echarse de una cascada en kayak pero sí de probar alguna sustancia hacer algo que tal vez no va con sus valores cómo ir en contra de la presión social cuando tal vez tu identidad y tu hombría o tu reputación como le quieres decir está en la línea híjole yo creo que ese es súper complicado yo creo que en la medida en la que tienes más herramientas más conocimiento de las cosas tienes más capacidad también de decir no y que no te presione yo siempre para que veas siempre he sido siempre he sido creyente en que en que hay que aprender de los que más saben y y que nunca puedes dejar de aprender o sea yo siempre que tengo acceso a alguien que me puede enseñar lo agarro porque siento que entre más herramientas construyo más herramientas tengo para decir no también para decir sí pero sobre todo para decir no creo que decir no es bien difícil es bien difícil y cuando tú empiezas a hacerte de una fama tú mismo te presionas ¿no? y la gente cree que tú puedes pero pero la capacidad de decir no voy no es hoy no me siento bien tengo gripa y no quiero es bien difícil pero entre más sabes más tienes herramientas para decir no y yo es lo que le quiero enseñar a mis hijos o sea yo mis hijos he tratado de no presionarlos porque se vuelve siempre bien difícil ¿no? pero lo que sí hago es invitarlos siempre a cursos cursos de rescate en montaña de primeros auxilios de río de todo lo que hay lo lo toman y no importa si después lo vuelven a hacer o no yo sé que lo que estoy haciendo es darles herramientas porque eventualmente las van a usar y creo que esas herramientas son las herramientas para poder decir que no pasa un poco también con con las peleas ¿no? de los chavos es muy sabido que el el clásico que sabe muchísimo de algún arte marcial pues es el que menos se pelea y sabe decir no y también no lo necesita y el día que lo necesita pues es muy rápido y muy certero ¿no? yo creo que es un poco así entre más herramientas tienes más puedes decir si va o no va y también los demás te respetan porque dicen si sabe lo que está diciendo algo hablando de herramientas una frase que te oí decir que me gusta mucho es que el área natural protegida más importante en el mundo eres tú ¿qué quieres decir con eso? sí esa me gusta es que siento que hay otra frase que me gusta mucho y que tiene mucho que ver todo el mundo nos dice ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? y yo más bien me cuestiono ¿qué hijos le vamos a dejar al planeta? yo creo que uno tiene que empezar por cuidar tu área natural protegida que eres tú antes de empezar a cuidar los árboles o sea yo creo que si tú no entiendes qué está pasando en tu flora intestinal y si tú no entiendes qué pasa cuando estás estresado cuando no duermes cuando es bien difícil después tratar de por fuera maquillar los problemas del medio ambiente o sea yo creo que nosotros somos el primer medio ambiente que tenemos que cuidar y si no estás completamente pues es como greenwashing ¿no? con buenas intenciones pero sin entender bien yo creo que en la medida en la que más entiendes una de las herramientas que más poderosas que que creo que tiene el método de Wildflow es el tener la capacidad de entender de escuchar a tu cuerpo digamos o sea de saber cuando tu cuerpo está listo para que tú hagas una sesión de entrenamiento fuertísima y le metas pero en serio y cuando no y yo creo que nosotros muchas veces sucede que por tratar de decir me toca un intervalo de tanto aunque me siento medio mal me lo echo después tiene consecuencias horridas enfermas entras en un ciclo o me empezó a doler la el brazo la rodilla ahorita estaba platicando con Sila antes que la traigo sentida me toca correr 14 kilómetros me dijo no los corras si eso es súper difícil pero pero en la medida en la que empiezas a conocer tu cuerpo sabes cuando empujar duro o sea cuando porque hay días que sientes invencible o sea hay días que te levantas y dices tengo la energía para comerme el mundo no me siento fuerte me siento sano no tengo bronca ese día métele todo pero el día que no tanto bájale y yo siento que eso de alguna manera es tu área natural protegida o sea si tú entiendes porque somos organismos vivos cuando la cosa está en balance y está con poder cárgale y de la mano de eso creo que hablas mucho de no solo cuidarte a ti mismo sino de cuidar que la vida que estás viviendo es exactamente la que quieres vivir esta filosofía del tren ajeno sí cuéntame más de eso la teoría del tren ajeno es esa también salió un poco de experiencia propia pero en ese momento de mi vida en donde te digo que estaba como enojado mi esposa que he mencionado muchas veces me decía oye yo me empecé a dar cuenta que y ella también que cuando yo entro en un patrón de decir estoy como enojado estoy ansioso y demás salgo a un viaje de aventura y regreso súper sano sanado por decir así como que es mi lugar de felicidad en donde me desconecto me desconecto de todo y y conecto conmigo y y entonces regreso como reentendiendo las situaciones que traigo me pasó un día que que mi esposa yo creo que ya la traía hasta acá estaba súper enojado gruñón es más le habló a un amigo mío era año nuevo y le dijo oye por favor llévate a Valdemar porque ya no lo aguanto organizate un viaje y llévatelo porque no lo aguanto y fíjate es año nuevo que son vacaciones yo yo mi cumpleaños es precisamente el 31 de diciembre y el cumpleaños de mi hija es el 26 entonces todo se sumaba pues aún así le dijo a mi cuate oye llévate a Valdemar por favor que ya no lo aguanto nos fuimos a baja andar en moto y nos nos fuimos a acampar allá a media Baja California y pasamos año nuevo acampando al lado de un como manantial en la sierra en Baja California y cuando regresé regresé súper en paz es lo que me empecé a dar cuenta o sea como que la vida empieza a a llevarte por donde quiere y por eso es la teoría del tren ajeno porque siento que como que te subes a un tren o sea cuántas veces te has visto te das cuenta que vas trepado en un tren es la analogía vas trepado en un tren en donde vas con un chorregente que no conoces y vas avanzando como hacia una dirección que no escoges o sea la dirección de las vías a la velocidad que escoge el conductor del tren y como que vas viendo el paisaje pasar así y ahí vas y como que dices voy en un vagón a mí esa situación no me gusta nada o sea no me gusta que yo no sea el piloto de mi vida de repente me di cuenta que el irme a un viaje de aventura era el bajarme del tren o sea si tú de repente de ese tren te bajas y lo dejas ir y de repente volteas y pues es un horizonte limpio hay tranquilidad ves las montañas respiras el aire y de repente ahí en esa situación tú puedes empezar a decir a ver cuál es mi tren hacia dónde yo quiero ir hacia dónde yo quiero construir mi vida cuál es mi camino cuál es mi velocidad quién quiero que me acompañe en ese viaje y entonces me me di cuenta que cada que empiezo a sentirme que estoy en el tren ajeno me voy a un viaje y me bajo y regreso y otra vez tengo el panorama limpio para empezar a construir y también me di cuenta que es cíclico o sea que después de que tú haces tu propio tren y ahí vas después de unos meses otra vez ese tren se convirtió en el tren ajeno y ahí vas o sea la vida te va viviendo y es ¿qué es esa expresión social de tus papás ego deber ser este en fin es algo de lo que hablas mucho como parte de wise esta empresa que empezaste con Santiago el hijo de Poncho que uno de los pilares es soltar la carga y dices que venimos y sobre todo hablas de tu generación que tal vez es igual que la mía y yo creo que todas dices que tu generación venía muy cargada del deber ser ¿cuál es ese deber ser que has soltado más recientemente? ¿cuál crees que es esta creencia de la que te has deshecho en los últimos no sé año año y medio? la de tener que crecer mi negocio rodavento a muchos hoteles como que siempre cargué con eso es decir tuve una gran idea la ejecuté muy bien cuando tienes eso pues lo tienes que crecer ¿no? o sea ¿cómo es posible que no lo crezcas? se lo debes al mundo se lo debes al mundo sí ¿no? y entonces como que he ido cargando ese deber y de repente empecé a incursionar en Wise y me dio muchísima satisfacción el llevar estos retiros de personas y ponerlos lo que te platiqué hace rato ¿no? ponerlos en situaciones y ver como como reaccionan y después ayudarlos a que encuentren esas soluciones esas herramientas para sus miedos me dio una satisfacción enorme y aparte como que empecé a descubrir atributos que no sabía que tenía por ejemplo me encanta enseñar y descubrí que me gusta mucho enseñar y que y que me siento cómodo enseñando y después pues me empecé a meter también en Wildflow y y y es otra manera de enseñar ¿no? bien padre y me da muchísima satisfacción es como que de repente dije bueno no es necesario que yo crezca rodavento curiosamente lo que decíamos al principio cuando dejas de repente te salen proyectos y hoy estoy metido en un proyecto padrísimo que me salió por estar con las estar abierto me llegó de un rodavento en en Bacalar este con un proyecto increíble que tengo muchísima ilusión y que probablemente no hubiera tenido la capacidad de escuchar la oportunidad si hubiera estado trying too hard ¿no? buscándole demasiado ahí mi pregunta es tal vez la oportunidad es muy buena pero el poder hacerlo no significa que lo quieres hacer y si habías definido que lo que no querías era crecer y que estabas como decía hace poco Daniel Marcos small is beautiful y puedes enfocarte a lo que tú quieres el hecho de que esté la oportunidad tan padre tan obvia tan con tanto potencial tampoco significa que la tengas que agarrar ¿cómo decides que sí que no? estoy en ese debate o sea no te puedo decir esta es la solución si si me he cuestionado eso sin duda pero ayer antier precisamente estaba platicando esto dije estaba cauteloso de decir no quiero que me chupe el modo empresarial business ¿no? porque creo que he crecido en otros aspectos y no quiero que me chupe pero el entrar en este proyecto y tener las herramientas que ya encontré siento que estoy en otra posición claramente en otra posición y también siento que en este caso este proyecto complementa todo lo demás o sea se vuelve como un ecosistema y también como que es una espina que tengo clavada que quiero quiero sacarme ¿no? quiero decir a ver esta parte que no que no he logrado resolver ya la voy a resolver pero con otro con otro desde otro lugar desde otro lugar completamente desde otro lugar si hay algo que me queda claro es que eres una persona de acción ¿no? ¿cuántos de nosotros pensamos en sueños bucket lists este viajes a Alaska viajes a África buceadas y no lo hacemos ¿no? tú este año cambiaste tu mentalidad de 12 propósitos a 12 acciones de año nuevo cuéntame este cambio de filosofía sí caray yo creo que los propósitos son bien engañosos engañosos delicados y te pueden jugar por atrás fíjate curiosamente yo no soy alguien súper planeador o sea yo no no es como que digo tengo tengo pensadas las cosas que voy a hacer o los viajes que voy a hacer dentro de dos años fluyo y estoy escuchando lo que está sucediendo y de repente algo me llama la atención así que digo esto sí me llama la atención y entonces sí me enfoco y cuando me enfoco en algo lo hago que suceda o sea ahí sí me muevo para que suceda me he dado cuenta que el yo hacer mi lista de propósitos me metía a estrés como que decía ahora tengo que tengo que cuando no estoy seguro que es lo que quiero y entonces me doy cuenta que en vez de hacerme bien me hace mal me gusta más decir estoy en este estado de ánimo quiero lograr estas cosas pero vagamente no es como que quiero lograr construir un hotel de tal 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 quiero desarrollar esto en mi vida mantengo mis antenas abiertas y lo que sí hago es buscar rodearme de personas o entornos que me ayuden a llenarme de ideas porque yo siento que nadie inventa cosas nada más las reinterpretamos o sea sacamos una de por acá y una de por acá y dijimos ah ok y esto si lo juntas me hace sentido a mí y entonces lo que hago es estar con con las antenas muy abiertas estar como muy en paz por decir así y tener claro qué es lo que me va a llenar en mi vida en ese momento o sea qué es lo que quiero llenar y de repente sale la sale la oportunidad o sale la la visión y cuando la encuentro entonces ya no la suelto para la gente que tiene planes en la cabeza qué les recomendarías para llevarlo a la acción para tomar ese primer paso para hacer que suceda mi manera de decidir es me tiene que vibrar o sea me tiene que realmente mover fibras no importa si es de negocios o si es de viaje o si es de lo que sea o de entrenamiento o lo que sea me tiene que mover las fibras entonces para mí es un componente súper importante y una vez que me mueve las fibras lo que he aprendido es que cuando tú empiezas o sea cuando tú das el primer paso como el gran dicho ¿no? que lo más difícil es dar el primer paso pero es bien real o sea yo creo que cuando tú empiezas lo que parece una montaña monumental pues cuando vas caminando o sea ninguna montaña se escala a brincos se escala paso a paso siempre nadie nadie llegó de otra manera ¿no? a menos que te traiga un helicóptero pero si no tienes que caminarla pero pues si no das el primer paso no llegas y lo que sucede es que cuando te das por lo menos a mí es cuando empiezo a caminar lo que pensé que era una una hazaña pues de repente me doy cuenta que ya estoy ahí o sea ya llegué a la mitad y sí estaba difícil pero pues aquí estoy ¿no? y puedo seguir entonces sí es quitarte esa idea de que es un edificio gigante la meta no es es nada más empezarla y recorrerla y también creo que y es un poco el tema de los propósitos para mí cuando uno se traza una meta gigante y obstinadamente quieres llegar y no estás abierto a entender que durante ese camino puedes cambiar y esa meta puede ya no ser tan interesante y mejor ya es esta o cambiaste en el proceso y pues ya no es por ahí entonces ese ese camino se vuelve un poco como caballo de hacienda ¿no? en cambio si tú estás abierto nadie te va a juzgar por llegar ahí o sea el proceso es lo bonito y lo que tú vayas aprendiendo en ese proceso déjate fluir y deja que el río entre en tu alma te dijeron una vez y dices que parte de dejarte fluir es deshacerte de cosas incluso de personas ¿cómo llevas a cabo un proceso en el que tienes que por tu bien por tu misión deshacerte de alguien que se acercan a ti? híjole es una buena pregunta no la había pensado yo creo que las gentes que han sido importantes en mi vida y que después me di cuenta que ya no me traían crecimiento no sé han desaparecido o sea se han alejado o las he alejado por proceso natural yo creo que yo he tratado de en mi vida ser muy honesto con con quien soy y con lo que pienso en el momento en el que lo estoy pensando porque también creo que no eres la misma persona y piensas lo mismo para siempre ¿no? o sea eso es un proceso vivo entonces creo que soy muy honesto con quien soy en el momento en el que estoy y y entonces las personas que no hacen ya sentido con con donde estoy ya no tienen lugar y de alguna manera te digo se alejan o las alejo no sé siento que no he acarreado con gente que que me pesa en mi vida algunos más de lo que debió pero pero en general si me pongo a pensar ahorita no no necesariamente siento que tengo algunas así gente tóxica ya sabes a mi alrededor que no creo que es un resultado de como tú dices ser congruente ser honesto y ser tan claro con qué eres y qué no que no queda mucho mucha área gris ¿no? para saber si alguien debe de estar cerca o no yo creo que mientras tú seas congruente contigo mismo no hay camino equivocado o sea como que mucha gente dice es que tengo miedo de equivocarme yo creo que mientras tú seas congruente contigo bajo qué criterio te vas a equivocar o sea quién va a juzgar que te equivocaste a veces creemos que alguien nos va a juzgar que nos equivocamos el único que va a juzgar que te equivocaste eres tú o el único que importa en realidad el único que importa sí te pueden juzgar muchos pero que el único que te debe importar eres tú entonces como que si tú estás actuando en congruencia contigo pues no hay equivocación es lo que he empezado a entender y eso también te da mucha tranquilidad acabas de regresar después de 15 años a vivir a la ciudad de México dices que te fuiste que ya vivía Poncho ahora regresas tal vez es una parte final medio de soltar ¿cómo estás experimentando reinsertarte en en una ciudad? me está gustando estaba súper cauteloso no quería que me chupara ahora sí que el tren ajeno de la ciudad que es fácil los ritmos de la ciudad y el acelere y demás he sido muy cauteloso pero me está gustando he retomado amistades que había yo dejado por por la distancia he visto el valor de la ciudad creo que muchas veces en mi vida solo veía el valor de la naturaleza como que en los viajes decían no bueno a mí me da igual ir a la ciudad yo lo que quiero es ir a ver un paisaje una caminata increíble el mar lo que sea y creo que también no está bien o sea creo que hay mucho valor en todo entonces hoy estoy viendo el valor de las de las personas de los lugares el restaurante de moda que antes me hacía un poco cortocircuito ahora lo estoy lo estoy recibiendo muy bien me gusta y entonces estoy como explorando ¿qué te emociona? ¿qué te mueve los próximos 12 meses? me mueve sin duda el proyecto de Bacalar de Rodavento me tiene súper emocionado y te digo desde otro lugar ¿para cuándo es ese? uff es un proceso largo porque estamos iniciando pero yo calculo que en un par de años porque es un proyecto de un Rodavento más un desarrollo inmobiliario padrísimo muy ad hoc al entorno y con la filosofía de Rodavento y demás entonces y también como tratando de romper esquemas de lo que es un desarrollo de playa bla 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 me emociona mucho mi libro que estoy escribiendo The Wildflow Method creo que aparte lo escribí en inglés y lo voy a lanzar en Estados Unidos cosa que también es romper una barrera porque dije a ver quiero ver qué sucede si yo el mexicano X que pues a lo mejor aquí algunas personas me conocen en México pero quiero ver si mi filosofía y mi método realmente tiene valor en un entorno en donde nadie me conoce y entonces decidí escribirlo en inglés y lanzarlo en Estados Unidos entonces pues eso me tiene muy emocionado a ver qué pasa luego te voy a preguntar porque yo tengo ganas de traducir mi libro y lanzarlo allá a ver qué pasa sé que es otro otro mundo ya le encontré un caminito y a ver qué a ver qué qué sucede pero pero eso me emociona mucho porque te digo siento que otra vez es salirte un poco de la zona de confort y tener la la tranquilidad de decir oye si tengo una propuesta de valor pues que se aprecie por ser una propuesta de valor no porque no porque soy yo quien la o sea porque me conocen algunas personas y entonces por ahí y si es exitoso allá pues seguramente será exitoso acá y para cerrar May si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran qué diría no le tengas miedo como a vivir con la verdad algo así me entiendes no me no le tengas miedo a ser congruente y a a vivir con congruencia y no le tengas miedo también a a ser salvaje o sea creo que a veces le tenemos miedo a ser salvajes nos confinamos nosotros en cajitas y a veces hay que ser salvaje salvaje en muchas cosas no 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 salvaje ruthless no es ruthless es pero pero no es despiadado no es despiadado es salvaje May ha sido increíble esta conversación la verdad es que a veces vivir a través de ti de tus experiencias de las experiencias que has creado para los demás incluso la experiencia de rodavento que viví con mi familia me hace ver todo lo que hay más allá de la zona de confort así que gracias por hacer eso como te digo en la dedicatoria que te dio el libro para que sigas contagiándonos esas ganas de vivir con aventura donde puede seguirte la gente saber más de ti saber más de los hoteles el método wise rodavento hoteles rodavento y en instagram es rodavento también por todos lados es muy fácil yo tengo mi página que es valdemar franco en instagram valdemar es con doble u también está de wildflow method en instagram igual y la página de wise es be wise b e y después w y s e que wise aunque tiene la connotación de sabiduría por decir así viene de valdemar y santiago expediciones por eso es w y s e algo que quieras agregar pues muchísimas gracias ha sido una plática padrísima la verdad me gustaron mucho las preguntas me sacan o sea son preguntas súper diferentes que hacen realmente incursionar en lo más profundo de uno de uno mismo y a mí eso me encanta entonces espero haber podido comunicar inspirar en fin y gracias por por invitarme gracias a ti por estar aquí platicar con May te hace querer votarlo todo y salir en busca de aventura si te gustó el episodio lo que más puedes hacer para ayudarme es compartirlo con alguien utilizando la vía que tú quieras ya sea whatsapp un mensajito o simplemente contándole a alguien para que más gente pueda conocer los contenidos de cracks también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en youtube o itunes y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy y antes de irte quiero recordarte que si quieres recibir los viernes un correo muy corto que mando con 5 tips que pueden ser artículos libros gadgets frases o cosas que encuentro en internet y que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o a empezar una conversación interesante el fin de semana te suscribas a viernes de cracks son más de 100 mil personas las que lo reciben cada semana muchos son mis invitados al podcast gente de primera con mentalidad de crecimiento así que vas a estar en muy buena compañía y para recibirlo que es totalmente gratis simplemente puedes registrarte en cracks.la diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks chau 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 chau